Con la presencia de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la zona, además de vecinos del lugar, se desarrolló esta ceremonia de entrega del citado camino, el cual era una demanda creciente por parte de la comunidad de Isla de Rojas. Con esto se viene a dar respuesta a un anhelo de los vecinos y de la comuna, dijo el alcalde César Araoz. Meritorio, porque una localidad pequeña, un sector aislado, pocas de las localidades que no estaban quedando en María de Pinto hoy día con sus caminos difíciles de acceso, con problemas de tránsito, etc. Así que hoy día un logro importante, poco más de 100 millones de inversión, pero que, como bien lo decía la Ceremi, más que el dinero económico, diría lo que importa es de qué forma ellos se conectan un poco al resto del entorno de la comuna y al resto de la provincia, con un buen camino, con buenas rutas, buen acceso, que sea también complementado más adelante con una buena iluminación, con proyectos que ya están en curso. Así que muy felices por esto y ojalá podamos continuar con muchas localidades que aún tienen estas deficiencias que de alguna forma hacen perder ciertas condiciones y ciertas calidades de vida a nuestra vida. A nombre del Ministerio de Obras Públicas fue la Ceremi Metropolitana Paula Gárate quien destacó la inversión realizada. Más de 105 millones de inversión, además de los tres puentes que se inauguran próximamente, más de 1.700 millones de inversión y muy contentos porque ha sido una gran intervención del Ministerio para la provincia de Melipilla. Hoy día tenemos 1,15 kilómetros pavimentados, asfaltados, con una capa granular, que le van a permitir a todas las familias que viven acá no estar aisladas todos los inviernos. La verdad que para ellos esto es realmente fantástico. También tenemos obras fluviales, hemos hecho un enrocado acá en los alrededores y ahora ellos esperan con ansia la gestión del alumbrado público y efectivamente irlos conectando con el resto de la comuna y con el resto de la provincia. La autoridad del MOP señaló que el María Pinto se continúa trabajando en diversos proyectos, tales como callejones y otros. Bueno, estamos trabajando no solamente acá en el sector de Isla de Rojas, también en Ranchillo, tenemos una gran cantidad aún de callejones por asfaltar y pavimentar y especialmente muy contentos por el anuncio de que vamos a licitar, o ya estamos en periodo de licitación, de lo que van a ser las ciclovías desde Ibacacha a Baracaldo. Más de 20 kilómetros que realmente son para nosotros un honor poder construirlas y poder implementarlas en comunas rurales donde es tan necesario ese medio de transporte.